Sabía que iba a ganar, lo sabía. Soy la reina de belleza de todo el estado. Sí, soy la reina. Me siento tan orgullosa de ti. Soy la mamá más feliz del mundo porque tengo una hija rete chula. Sí, muy chula, la verdad. Toda la gente me va a tener envidia por andar contigo en la prepa. No tendrían por qué envidiarte, Raimundo, si tú y yo solo somos amigos. Bueno, bueno, pues yo eso lo sé, pero algún día, morrita, algún día vas a ser mi novia porque yo siempre voy a estar enamorada de ti. Eso te lo juro aquí enfrente de tu mamá, ¿eh? Sí, sí, pero ahora ni al caso. Mañana tal vez, pero hoy, hoy es día de festejar mi reinado porque soy la reina de belleza de todo el estado. Sí, eso sí. Oigan, ¿se quedan para el festejo? Porque por si ganaba o no mi hija, yo hice tamalitos y atole de ciruela. Se quedan, ¿verdad? Yo por supuesto que se me quedan. No, pues yo ya no, señora, la verdad. ¿Por qué tengo que regresar a la troca a mi jefe? Ya se me hizo medio tarde. Pero si me regalo unos tamalitos y un atole para llevar, no me agüito. Claro que sí, chamaco. Vale, pues, gracias. Yo le ayudo. De verdad que se me sale el corazón de verte. Ya, dame el sí, morrita. Sé mi novia. Por el momento, es no. Porque ahora que soy la reina de belleza de todo el estado, voy a tener más pretendientes de los que ya tengo. Imagínate si gano el concurso nacional. Ahí sí que estamos hablando de las ligas mayores. Y qué tal si un productor de televisión me descubre y me hace protagonista de una de sus telenovelas. ¡Imagínate! A ver, no estaría, no estaría bueno. Listo, te sacaste de tamales, teatro. Gracias, señora. Te veo mañana y vete volando para que tu papito no te vaya a regañar por llegar tarde con su troca. Muy chistosita, ¿eh? Ahí nos guachamos. Señora, gracias. Eres una reina. Oye, sí que lo traes cacheteando las banquetas, hija. Uy, señora, y no solo a él, ¿eh? A muchos niños. Bueno, vente, vamos a mi recámara para subir las fotos del certamen a mi red social. Oigan, pero, pues, ¿no vamos a festejar o qué? Sí, ma, ahorita regresamos. Solo subimos las fotos y ya. No, no está bien. Ya vámonos, vamos a llegar tarde a la escuela, ya. Espira, espira. Quiero ver quién se murió de envidia con las fotos que subimos ayer. Y ya después nos vamos a la escuela. Hasta les voy a presumir. Las derroté a todas. Y esta vez mi novio, el Lorde de los Altos, no tuvo nada que ver. No se metió ni amenazó a nadie. Así que no piensen que mi novio me compró el reinado. Fue solo por mi belleza. Mira, Erika, yo creo que la neta ni al caso que sigas escribiendo cosas en ese perfil falso. O sea, mira, como broma, un rato está bien, pero ya estuvo, ¿no? Uy, never de limón. Me divierte mucho ser la novia del Lorde de los Altos. Todos me respetan, me admiran y otros hasta miedo me tienen. Así que yo seguiré siendo la novia falsa del Lorde. Tú bien sabes que todo es mentira y que no conozco a ningún narco, pero es muy divertido. Guachalos, ¿cómo nos miran? Seguro están hablando de mí. Me encanta que los perros ladren a mi paso. Amiga, antes todos te veían por lo bonita que eres. Míralos ahora. Desde que te abriste ese perfil falso, todos te ven con miedo porque piensan que andas con un narco. Pero no de cualquier narco, novia, sino del mero Lorde de los Altos, el jefe de jefes. ¿Qué tanto me miras? Si no quieres tener problemas conmigo y con mi novio, el Lorde de los Altos, deja de hablar de mí y de mirarme. Baja la cabeza. Bájala. Eso es. Así. Y ustedes también. Bájenla, cabeza. Bájenla. Todo esto es muy divertido. Sí que lo es. Vámonos al salón. ¿Qué dices igual a? Buenos días, maestra. Sí, dígame. Somos de la Policía Federal y andamos buscando a la señorita Erika Soto. Erika, te buscan. Sí, yo soy Erika. ¿Qué pasa conmigo? Haga favor de acompañarnos. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Dónde me van a llevar? ¿A dónde me van a llevar? No, ¿por qué? ¿A dónde me llevan? Está detenido por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del ejército. Vámonos. No, no me lleven, yo no he hecho nada. Déjala, ella no he hecho nada. Ayúdame, por favor. Yo no soy narcotraficante. Por favor, ayúdame. Yo no soy, yo no soy narcotraficante. Quiero un abogado. En las películas siempre piden uno, así que quiero un abogado porque soy inocente. Hija, mamá, ayúdame. Señora, no puede abrazar a la detenida. Claro que puedo, es mi hija. Te vamos a sacar de aquí. Tu tía consiguió un abogado, es su conocido y él te va a sacar de aquí. No puede privar a mi clienta de estar con su familiar, señor agente. Voy con el señor agente del Ministerio Público para saber la situación legal de Erika. Por favor, espérenme aquí. Sí. Hermanita, necesitas tomar un poquito de agua. Ándale, vamos al bebedero que al cabo mi sobrina no se va a ir ahorita, ¿sí? Espéranos, ahorita volvemos. Tú me lo dijiste. Me dijiste que mi hija andaba en malos pasos y no te escuché. No, hermanita, no, Camila. Hiciste lo que pudiste. Eres madre soltera y mucho haces por esa chamaca nomás que no entiende. Pues hice muy poco. Ahora mi niña, ahí sentada, rodeada de policía, así muy asustada, porque está metida en un niño muy grande. ¿Y si es verdad ver lo que la acusaron? Ay, no. Se va a quedar encerrada para siempre. Mi hija ya echó a perder su vida. Ay, por favor, virgencita. Ayúdame y ayúdame, hija. Si hizo algo malo, que lo pague, pero es tan duro ver a una hija detrás de las rejas. Por favor, madre mía, danos la fuerza suficiente y el valor para salir de este problemón en el que se metió mi hija. Por favor, Morenito. Ayuda a mi hija. Ayúdame. Soy tu abogado y necesito que me digas toda la verdad para saber cómo te voy a defender. Se te están haciendo acusaciones muy serias y si te las comprueban, puedes pasar muchos años en la cárcel. Así que dime, ¿eres la novia de un narco o no? Nunca creí que una broma inofensiva me fuera a meter en estos problemas. ¿Qué estás diciendo? Que te mentí, madre. La página por la que me regañaste y me preguntaste si era mía, la de la reina, yo la inventé. Pero si tú me dijiste que no habías creado esa página, que te habían robado las fotos y que hasta te habían hecho fotomontaje con las armas. Te mentí, madre. Yo la creí, yo la inventé, pero nada de lo que está ahí publicado es verdad. Se los juro, nada es verdad. Esa es toda la verdad, señor. No solo no sé dónde está el Lorde de los Altos, ni siquiera sé quién es porque no lo conozco. Todo lo que está en esa página es mentira. Me pareció inofensivo crearla y pues la hice. Para mí era divertido postear y ver los comentarios que me hacían, pero era una broma inofensiva. ¡Ya llegaron! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo están? ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Erika! ¡Venvenida allá! ¡Qué llegaste! ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos, eh? ¡Ven! Ay, qué bueno que eres tú. ¿Sabes qué feliz me hace tenerte aquí, morrita? Amiga, no sabes cuánto tiempo te extrañaba. Estos dos años y medio sentí que ha sido aburridísimo. Ven, te quiero mucho. ¡Ay, prima! Mira, hija, entre todos te preparamos una fiesta sorpresa para recibirte. Te hice la comida que tanto te gusta, el postre y hasta el atole de ciruela seca. ¡Ay, qué bien! Pues sí, entre todos ayudamos para hacerte este recibimiento. Tu mamá me pidió que yo me quedara aquí a esperarte, pero la verdad es que yo no podía. Tenía que verte salir de ahí y decirte que estos dos años y medio te he estado esperando, abrazarte, decirte que te amo. Y yo quiero que sigamos siendo novios, morrita. ¿Terminamos? Porque yo recuerdo que no. Yo también contaba los días para regresar y estar contigo. Estar con todos y estar con mi mamá. Los quiero mucho a todos. Discúlpeme, maestra, por lo que le dije sobre Olguita. Discúlpeme. Ya pagaste por tu error, Erika, así que no tienes por qué seguir buscando el perdón. Gracias, maestra. A partir de la experiencia que tuve contigo como alumna, me di cuenta en qué me equivoqué y cómo debo de ayudar a mis alumnos. Me da mucho gusto verte, Erika. De verdad. Hazle caso a tu mamá y todo, ¿va? Tía, gracias por no dejarnos solas. Y gracias también porque todos los días fuiste de visita acompañando a mi mamá. Ah, mi amor, pues es que siempre te he querido. Yo te cargué chiquito cuando naciste. Cuando tu papá nos dejó parirse al otro lado, quien siempre me hizo fuerte fue tu tía. Siempre nos dio todo. Ella siempre ha estado al pendiente de ti y de mí. Gracias, hermana. Ay, no, que me gracias. Tía, perdóname por todo lo que te he hecho, por favor, perdóname. Ay, hija, te quiero. Tengo muchas ganas de seguir, de salir adelante. Claro que sí. En el centro de internamiento juvenil terminé la preparatoria e hizo una carrera técnica comercial por la que pienso comenzar a trabajar y estudiar, y es un tiempo comunicación. Ah, ¿comunicación? Oye, guau, ¿y eso por qué o para qué? Porque quiero ser una gran comunicadora y llevar mi experiencia de comunicar a todos los jóvenes de que no echen a perder su vida admirando lo que no deben admirar. Lo narco y lo delincuente nada tienen de admirable. Sí, voy a estudiar comunicación. Sí, baby. Mamá, gracias porque nunca me dejaste sola y tú tampoco, tía. Las quiero mucho. Ay, yo te quiero mucho. Prima, te prometo que voy a hacer cosas de las cuales sí te sientas orgullosa de mí. Te lo prometo. Bueno, bueno, ya que estamos todos juntos y llenos de felicidad y así, pues, señora Camelia, yo le quiero pedir algo. La mano de su hija porque mañana mismo me caso con ella. ¿Qué? Estoy bromeando, estoy bromeando. Ay, oye. Tranquilo. O nos casamos. Ay, oye.